Me parece que son muchas decisiones cuestionadas en donde la Corte se ha entrometido en la labor legislativa y también creo que la astucia y la versatilidad en la alianza no había terminado de cuajar sencillamente porque los cargos y los puestos no estaban asentados cuando ya se había votado a la Junta Directiva electa en la noche del 14, ¿verdad? Y con ese parámetro lo que da la impresión, y esa es una impresión, ¿verdad? Si estoy equivocado, deberían ser los mismos actores los que lo demuestren, es que no termina de haber una coordinación entre Ejecutivo y la bancada de cuál es la línea de construir esa alianza. Y entre esos bloques es donde los aliados pues tienen una estira y encoge. Algunos pareciera no se sienten cómodos con que los ofrecimientos de ser parte de esa alianza se estén cumpliendo. La agenda legislativa ha mostrado claramente algunas de las prioridades. La ley de competencia y algunas de otras que han empezado a subir el tono parecen empezar a encontrar también los puntos de resistencia a esas reformas.